Nos encontramos aquí en otra casa, vamos a darle una exploración, ahorita les cuento que es lo que ha sucedido en esta casa Como pueden ver voy a matar dos pájaros de un tiro porque acabo de ingresar a otra casa que es la que no encontré historia Pero bueno como pueden ver esta casa si tiene alguna historia y bien macabra Vamos a aprovechar para grabarla, como pueden ver esta es de tres pisos y bueno vamos a contarles de una vez la historia Se comenta que aquí a las 11 de la noche se escuchan algunos ruidos y comentan que pues mataron a una persona en este lugar Asesinaron a una persona y vamos a darle la vuelta hacia arriba Ahorita les platico más porque pasan carros por aquí y bueno pues no sé cómo me voy a subir porque ya no tiene escalones Miren a este no vamos a entrar, vamos a entrar de ahí hasta el de allá porque creo hay otro más arriba Y bueno ya nos encontramos en la parte de arriba nada más que se me acabó la memoria y tuve que borrar algunas cosas Pero bueno ya estamos en la entrada y aquí al parecer también me tengo que brincar Hubo alguna falla porque como pueden ver tiene candado y bueno me tuve que brincar Aquí estamos en lo que es en el segundo piso miren Porque les comento en el piso de abajo no me pude meter Porque hay personas que están trabajando en la parte de aquelar Bueno miren aquí pueden ver lo que es un porchero Donde pasan los carros Y vamos ingresando Allá como pueden ver es el tercer piso que se encuentra en este lugar Les comento Por si no se llegó a escuchar en la parte de afuera porque pasan muchos carros Es de que aquí asesinaron a una persona y supuestamente aquí también la quemaron Hubo un asesinato La otra es que también se escuchan ruidos en la parte de este piso y del piso de abajo Conserva todavía lo que son sus ventanas Este cuarto se puede decir que es un poco más antiguo Es muy bajo Aquí hay alguna cruz Algún tipo de cruz insertada con una matraca y con otro Vamos a ver si Podemos ingresar O no se si tenga Para ingresar a la parte de arriba Y yo pienso que no tiene Si escuchan algún tipo de ruido es porque de aquel lado hay personas trabajando Ahí está un símbolo Ahí está un símbolo Bueno al parecer no hay alguna subida por aquí para subir a la parte de arriba Pero si les comento que aquí asesinaron a una persona Se escuchan algunas cosas Vamos a ver si aquí Si había tenido una escalera Si había tenido una escalera Como les comento lo usan para trabajar algunas personas Pero si esta casa es abandonada Esta casa asesinaron a alguien y solamente usan la parte de abajo porque trabajan en un taller Y pues bueno Pero es abandonada La parte de arriba no se como subir Pero este es el medio Son tres pisos Y bueno vamos a ver Si hallamos la manera Y si no pues bueno aquí les dejo este video Y pues ya saben La parte de arriba no se como subir Vamos a ver Vamos a ver Si puedo subirme por aquí Al otro piso Vamos a ver Pues para no quedarnos con la duda Nos subimos por aquí Para que vean Que como quiera le hacemos Estamos en el tercer piso Y vamos hacia adentro Y vamos hacia adentro Miren Este es otro tipo de Porsche Esa es la parte en la que yo estaba Y bueno Aquí no vas a alcanzar a rescatar Lo que es un cuarto Un cuarto Si comento Que en esta casa Si se escuchan Algunos ruidos Pero en la noche Unos ruidos son a las once de la noche Y otros ruidos Pues son hasta Pues si literal Esta casa si fue abandonada Por un asesinato De haber sabido Me hubiera traído la pichera Y bueno No hubiera batallado En subirme Vamos a subirme Vamos a subirme No habría Ahí se me cayó la lámpara Este es el primer piso El segundo piso El tercer piso Bueno pues ahí les dejo este video Espero que les haya gustado Es un poco corto pero disfruten Ya se lo saben Sigan apoyando Y pues aquí seguiremos subiendo más videos Les mando un saludo y ahí estamos